Dicen que somos como el agua y el aceite Que todo es por nada y que no hay suerte No saben que lo de nosotros es muy fuerte Y lo único que nos separará es la muerte Y tú, olvidaste lo que digan que yo Me cargaré que nadie pida No tenemos quien nos deposita Haremos lo que nos salga con nuestras vidas, baby Tú, olvidaste lo que digan que yo Me cargaré que nadie pida No tenemos quien nos deposita Haremos lo que nos salga con nuestras vidas, baby Como Bonnie and Clyde somos inseparables No importan los rumores, superamos los insuperables Sabes que nos escapamos y nos montamos en la nave Para hacer corazón, sabes que yo soy la clave Cuando dije que eres la que mi corazón elige Me creíste, yo me fijé Que tampoco a ti te importa lo que dicen My baby, my baby Dicen que somos como el agua y el aceite Que todo es por nada y que no hay suerte No sabes que lo de nosotros es muy fuerte Y lo único que nos separará es la muerte Tú, olvidaste lo que digan que yo Me cargaré que nadie pida No tenemos quien nos deposita Haremos lo que no salga con nuestra vida, baby Tú, olvidaste lo que digan que yo Me cargaré que nadie pida Yeah, yeah Yeah, yeah Nimmá la harte, yeah Ooh Matrix music I don't know It's just only you and me, baby Fuck the world Yeah The real hobby, dang, dang Dang, dang You too Yeah You, you, you Yeah Yeah ¡Gracias!